La Guajira Tesoro del territorio colombiano situado al norte del país Siempre se ha destacado por sus encantadores paisajes Entre playas, desiertos, serranías y el contraste en diversidad natural y cultural Para nadie es un secreto que, lastimosamente, esto ha cambiado La región progresivamente se ha visto envuelta en una problemática ambiental y social Por diferentes circunstancias Entre las más importantes La escasez de agua Situación que aumenta con los fuertes cambios climáticos Que han azotado al país en los últimos años Hoy estamos aquí en la comunidad de Porroco Ubicada en el kilómetro 53 de la línea férrea Esta comunidad huayú se encuentra en Maicao Municipio ubicado en el centro oeste del departamento Para mí, el agua lo defino en dos palabras El agua es bienestar común y es la resistencia del pueblo huayú Para conseguir al menos un galón de agua Sus habitantes debían caminar muchos kilómetros Y en la mayoría de los casos se convertía en una misión de alto riesgo Pues debían cruzar la vía férrea En búsqueda de mejorar la calidad y las condiciones de vida de la comunidad Sus líderes decidieron buscar apoyo En este proceso se llegó a una alianza con la empresa encargada de la operación minera De exportación de carbón en la zona Fue una solicitud puntual que hizo la comunidad Por estar en el área de influencia de la operación de Cerrejón Una solución definitiva de abastecimiento de agua Este proyecto se denomina solución de abastecimiento de agua Para la comunidad indígena de Orroco Esta solución está compuesta por un pozo profundo Que tiene una profundidad de 120 metros Tiene un sistema de extracción solar Que funciona a través de paneles solares Es un sistema que es totalmente automático Que no requiere hacer operación Y tiene una disponibilidad de agua de 15.000 litros a 20.000 litros día Adicional a esto Tenemos un sistema de almacenamiento El cual la comunidad tiene la capacidad de almacenar 20.000 litros Esto es un sistema totalmente automático En el almacenamiento tenemos una serie de sensores El cual a medida que el nivel del agua baja La bomba se activa automáticamente Y empieza a llenar la alberca Cuando el nivel del agua sube El sistema automáticamente se detiene Con eso garantizamos que no haya desperdicio de agua Y que el sistema opere en condiciones normales El proyecto lleva más de un año Y ha traído excelentes resultados Ahora con la ayuda de la señora Alejandrina Vamos a conocer la opinión del señor Rafael Autoridad tradicional de esta comunidad El agua lo es todo Para las comunidades Tanto para los humanos Y para los animales Porque sin el agua No podríamos hacer nada No podemos sobrevivir Porque hasta nosotros De la sed La sequía Pasamos mucho trabajo Al igual que los animales Por eso el agua es fundamental Teniendo el agua Tenemos todo Encuent ugual Sin el agua Chau Con el agua Al igual que los animales Sal에서 Encuentrándoles El agua Que tiene una TODO De capacitación Que Arenas Porque antic Fraktion El agua Anti Y Ped Person con la empresa Cerrejón ha habido mayor relacionamiento, ha mejorado en comparación con años anteriores, que había ese abandono, ya hoy en día hay esa vinculación en los programas que se trabaja. Se tiene en cuenta la formación de los jóvenes, los miembros de la comunidad, se incentivan con las diferentes capacitaciones que se les está brindando. Eso los motiva a que sigan adelante, sigan estudiando para poder salir y ser alguien en un futuro. Han visto desde ese punto de vista, la empresa tiene más ese sentir hacia las comunidades y con estos beneficios que nos han traído y hemos mejorado bastante. Estos sistemas no se instalan y se quedan abandonados, no. Se tiene un acompañamiento pertinente, un buen empoderamiento, una buena sensibilización, acompañamiento social en todos los seguimientos desde el inicio de la instalación del sistema, en el que se realizan medidas preventivas para evitar riesgos como accidentes, también en la construcción de ellos mismos. Y también se siguen realizando los seguimientos luego de que ya está instalado el sistema. Es decir, después que se realizan las obras complementarias, nosotros venimos, hacemos ya nada más, que es un trabajo colectivo en el que se han logrado la armonía en el compartir de Quirrawa, que significa compartir una comida con nuestras comunidades y nuestros hermanos, pueblo huayú. Como tal, el agua no es tratada. El agua es directamente cruda de la fuente. Pero es un agua que no hace daño a la salud humana, pero tampoco es un agua potable. Estamos en el concepto de agua segura. Esto a ellos les sirve para satisfacer sus necesidades básicas, como es cocinar, lavar la ropa, bañarse. Sirve para los animales y también para los cultivos que ellos en este momento están implementando. Ahí, como podemos analizar en los abrevaderos, ya llegan los animales y suplen esa necesidad. Y ya hay una mejor calidad de vida en cuanto al preciado líquido, porque a través de ello han mejorado el acceso directo y también han mejorado la calidad alimentaria. Nos encontramos en la huerta comunitaria de la comunidad de Órroco. Aquí hemos venido realizando un trabajo desde la Fundación Cerrejón, articulado desde el sistema instalado que acabamos de observar. Aquí se implementa este trabajo teniendo en cuenta las actividades propias que venimos practicando los huayú ancestralmente. Como lo pueden ver, acá fortalecemos la actividad agrícola, que es la fortaleza de esta comunidad. Aquí empezamos de cero con la comunidad. Suministramos los materiales, lo que es alambre, grapa, todo para hacer una parcela comunitaria. Esta tierra es virgen. Es la primera vez que estamos sembrando frijol, maíz, patillas. Hay que ararla para volver a empezar y trabajar con el sistema de riego que todavía nos falta montarla. En este momento estamos trabajando con la lluvia. Tan importante es la implementación de este sistema que se hizo un convenio con el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas en estos momentos, donde hacemos el acompañamiento, la asistencia técnica y social para fortalecer, para mejorar todos estos sistemas productivos a que se vuelvan sostenibles para las mismas comunidades. En la actualidad se benefician 26 familias con el Programa Mundial de Alimentos, específicamente en esta comunidad. En una hectárea trabajan 18 familias y toda la producción es para el autoconsumo. Se les hace una entrega, un apoyo de alimento a cada familia por el trabajo realizado en la huerta. Es el apoyo para que este trabajo sea más fortalecido y para que ellos puedan volver esto sostenible en este tiempo que han podido disminuir, digamos así, los gastos en los hogares. Ese recurso que destinaban antes para obtener los alimentos que no producen en la huerta, que compran desde Maicao, por decir, las provisiones como lo es el arroz, el aceite y los demás. Con eso estamos apoyando en este convenio. Entonces, esto ha sido el trabajo constante, un acompañamiento permanente. Se realizan talleres de motivación, de sensibilización, a que las familias comprendan la importancia de realizar un trabajo colectivo que culturalmente lo venimos practicando, que es la yanama, es el trabajo colectivo donde las familias se unen y a través de esto se propicia un espacio de integración, de autonomía y de responsabilidad. Y también esto es un espacio de enseñanza-aprendizaje para los niños porque desde muy pequeños, desde la vivencia, desde la observación directa, es que van aprendiendo, se les va transmitiendo estos conocimientos. Ya estamos beneficiando aquí alrededor de 75, 80 familias en esta comunidad. La idea es seguir avanzando en las demás comunidades y atender más familias. A estas personas, la vida les ha cambiado un poco. Hoy se sienten agradecidas y privilegiadas de poder tener en su comunidad de forma más asequible el agua, indispensable y preciado líquido que, por derecho, les corresponde. Por último, agradecemos a ustedes como medio de comunicación en venir acá a conocer, a llegar a nuestro territorio, a ver la realidad que vivimos. Esto ha sido un logro que entre todos lo hemos conseguido. Hemos sido pacientes a la espera de todo esto de que estamos gozando hoy en día y que siempre estamos en la disposición de trabajar en equipo para poder también atender estas visitas como la de ustedes hoy en día, ya que van a dar a conocer nuestro trabajo y el beneficio que tenemos en nuestra comunidad. Muchísimas gracias. 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 Gracias.